Vamos a aprender a tocar French Folk Song del primer libro de Suzuki. Primero, escuchamos cómo va la canción y puedes seguir la música con tu partitura. ¡Gracias! Bueno, para poder tocar esta pieza, primero tienes que saber cómo tocar la escala de re mayor. Si aún no lo sabes, está bien. Puedes checar este video primero. Y también tenemos que ver un ritmo nuevo que se llama blanca con puntillo. Una blanca con puntillo lleva tres pulsos. Bueno, ya estamos listos para tocar. La pieza está en tres cuartos, que significa que hay tres pulsos en un compás y la negra toma el pulso. Entonces, si leemos las primeras dos líneas, comenzamos con el cuarto dedo re en cuerda de la, así. Y luego sigue con el tercer dedo en do sostenido. Y luego es si do sostenido re. Uno, tres, cuatro. Así. Y luego terminamos con cuerda abierta de la. Así. Una vez desde el principio, así. Una vez desde el principio, así. Puedes un cuarto dedo en cuerda de re, que es un sol, y comienzas con un arco abajo. Tres notas de sol. Luego, tres notas de fa sucedido con tercer dedo. Y luego, tres notas de mi. Y luego, un re por tres tiempos. Excelente. Intentamos tocar esas dos líneas juntos ahora. ¿Listo? Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Muy bien. Ahora, intentarlo tú solo. Y luego, las siguientes dos líneas también van juntos. Entonces, si comenzamos, es un patrón de re, mi, fa. Que es abierto, uno, tercer dedo. Y luego, terminamos con el cuarto dedo sol. Así. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Y luego, la siguiente línea va así. El mismo patrón, pero en vez que empezar con cuerda de re, vas con primer dedo, tercer dedo, y cuarto dedo. Que es mi, fa, sucedido, y sol. Y luego, terminamos con un la abierto. Así. Mi, fa, sol, mi, fa, sol, dos, tres. Así va. Ahora, tocamos esas dos líneas juntos. ¿Listo? Un, dos, y... Un, dos, primer dedo, mi. Cuarta en la abierta. Muy bien. Ahora, inténtalo tú solo. Y luego, la última línea es simplemente una escala de re mayor hacia abajo. Empezamos con el cuarto dedo en la para el re. Así es. Luego, mi, re, mi, re. Intentamos tocar juntos. Muy bien. Ahora, inténtalo tú solo. Muy bien. Ahora, solamente tenemos que tocar esas tres partes juntos para terminar, aprender la pieza. Intentamos tocar esas tres partes juntos. ¿Listo? Un, dos, y... ¿Listo? ¿Listo? ¡Gracias! Muy bien. Ahora, intenta tocar la pieza tú solo. Si quieres tocar con un acompañamiento que escuchaste al principio, puedes seguir el link en la descripción. Si te ha ayudado este video, dale un like y deja un comentario. Y si quieres más videos así, puedes suscribir a mi canal. Bueno, muchas gracias por ver y nos vemos hasta la próxima. Adiós.